La libertad de expresión es la capacidad de comunicar con racionalidad, buen juicio y asertividad, hechos, filosofías y verdades en el marco del respeto social a su interlocutor. Apreciados periodistas, reporteros, camarógrafos, fotógrafos, directivos y funcionarios de los medios de comunicación que hoy nos acompañan, estimados compañeros del Ayuntamiento y del Gobierno Municipal, Piedadenses, amigos todos. Ustedes, estimados coterráneos y amigos comunicadores, son la representación del emisario que expresa y da a conocer los acontecimientos que a diario ocurren en nuestra comunidad, así como los hechos de mayor relevancia en nuestro municipio. Estoy convencido de que tener una prensa libre nos hace una mejor ciudad y un país más próspero. Igualmente, soy un creyente de que esa libertad debe de estar acompañada por responsabilidad y transparencia, donde el límite sea el bienestar de las personas y las instituciones. La ciudad ha tenido siempre presencia de prensa desde aquellos periódicos Vida y Argos, a mediados del siglo XX, hasta nuestros días donde los sitios electrónicos vienen marcando el ritmo de la inmediatez con la que esta generación se informa, casi, casi de forma instantánea de lo que sucede en nuestro municipio, en nuestro estado y en nuestro país. De muchas formas, ustedes, cada uno de ustedes, se convierten en los ojos y los oídos de quienes no estuvieron en el lugar de los hechos, pero también se convierten y son la voz de aquellos que necesitan ser escuchados. Sus reportajes, sus notas, sus crónicas y columnas, son un sismógrafo de lo que pasa en la vida. El Premio Municipal del Periodismo pretende ser un estimulante que retribuya esta labor y fomente una sana competencia para emitir cada vez más y mejor información, con temas novedosos y de interés para los ciudadanos, tópicos que trasciendan fronteras y nos muestren como el sitio de libertades y bienestar que es nuestro municipio de La Piedad. La noticia no descansa, como tampoco lo hacen ustedes. Queremos que este acto, y con este acto, reconocer la labor de los periodistas que conocemos en nuestra diaria tarea de servir a los ciudadanos. El Ayuntamiento y el Gobierno Municipal queremos estar cercanos a la gente, estando también cerca, muy cerca de ustedes. Ambos, prensa y autoridades, buscamos ir hacia adelante. Somos conocedores que entre más seguridad y más empleos existan, mejor nos irá a todos como sociedad. Necesitamos conocer lo que sucede en aspectos negativos porque son noticias y hay que resolverlos. Pero también, tenemos que ser sinceros, debemos destacar lo positivo, promover los eventos que nos eleven como sociedad y presumir lo que se hace, y se hace bien, muy bien, en La Piedad. No en pocas ocasiones sus notas nos han hecho fruncir el seño, pero es necesario que sea así. Siempre que la información venga, sea equilibrada y sin dolor. Es necesaria la crítica, como también es necesario elevar aún más la calidad del periodismo. La pluma es más poderosa que la espada, según dijo el escritor y dramaturgo británico Edward Bulwer-Layton. Es una definición muy acertada y una muestra de la importancia del trabajo de todos los profesionales, de la comunicación y de la responsabilidad que conlleva su labor cotidiana. Desgraciadamente, en estos días, muchas veces la espada quiere acabar con la pluma, pero sé que eso no sucederá, pues reconozcan ustedes a personas valientes, entregadas, resignadas a llegar muchas veces a donde nadie se atreve a llegar. Este ayuntamiento, este gobierno municipal, tiene un claro compromiso con la libertad de expresión, con la transparencia, con el respeto hacia ustedes y hacia su labor. No estamos exentos de errores, de fallas y de tener opiniones contrarias o el deber de tomar decisiones poco populares o controvertidas. Sin embargo, tener contacto directo y diálogo franco, abierto en las entrevistas y conferencias de prensa, hace que esta relación sea menos ríspida, pues al conocernos como personas, nos reconoceremos como coterranios. Esa, ese creo que es la clave. Solo me queda felicitar y aplaudir primero a Lalo por este premio muy merecido. Lalo, felicidades. Como tú decías, nunca se te había entregado nada. Qué bueno que ahora hay la oportunidad de que podamos reconocer como municipio, como gobierno municipal, como ayuntamiento tu trabajo. Felicidades. Y aplaudir a los diez participantes también que participaron en este concurso e invitar a muchas mujeres a que participen, ya que sus aportaciones son muy importantes para nosotros, pues su óptica refleja una gran variedad de detalles que muchas veces solemos olvidar los hombres. Cuando digo que quiero hacer de la piedad el mejor municipio de todo Michoacán, no solo me refiero al gobierno, también van incluidos, incluidas ustedes y la ciudadanía en general. Porque si vamos sumando de sector en sector, este sueño será una realidad. Capacidad la tenemos, solo nos resta ocupar el puesto que por destino de la historia nos corresponde. Muchas gracias a todos, felicidades, Lalo nuevamente, felicidades a todos los participantes.